Yo quiero que a Carlos Martínez le vaya bien, pero por otro lado, no sé, como que estamos empujando por Filadelfia, un partido a juego y más, no sé qué dirán ustedes. Hoy los Nede Brooklyn tienen que ganar a los Raptors de Toronto por más de seis puntos y encima de eso, entre ambos equipos tienen que sumar más de 233, eso es lo que nos dicen los pronósticos del tiempo deportivo. A juegos cerveceros de Milwaukee, tiene que ganar Milwaukee, ese rayo de los Marlins de Miami no creo que vaya a caer dos veces en el mismo sitio y los cerveceros de Milwaukee tienen que ganar también ese encuentro a más. Filadelfia, los Phillies, hoy tienen que ganar a más también ese encuentro frente al conjunto de los Cardenales de San Luis. Eso es lo que tenemos en la sexteta, la cuarteta, Nes de Brooklyn a ganar, Filadelfia a juego, Milwaukee a juego y a más los Nes de Brooklyn. La tripleta que la tenemos ahí en pantalla, Milwaukee cerveceros a juego, a juego tenemos Philly de Filadelfia, tú sabes que ahí faltó, ah bueno sí, está lo de la MLB, Nes de Brooklyn, la NBA, exacto. A más lo tenemos ahí de 233. El Palais, tremendo productor, Leones. En las grandes ligas, Milwaukee a más y a más también los Phillies de Filadelfia. Y el directo, tiene que ser esa mi hermano, definitivamente los Nes de Brooklyn hoy tienen que pasarle el rolo a los Raptors de Toronto. Kyrie Irving, Kevin Durant, estarán en juego, James Harden la barba, ¿verdad? Estará entonces sentado.